A la verga ya estamos Controlando Esto ya es control Ya está aquí el de las tofos Se ve de huevos, eh Se ve de huevísimos Güey, vean esa montaña es real, cabrón Esa pinche montaña es real 100% real A la verga la civilización, hermano Estoy muy hypeado, güey Me gusta mucho, me gustó mucho este juego Y aparte los trailers de este juego Me dejaron pendejo, güey O sea, me dejaron con ganas de todo, güey Qué buen hermano, la neta, güey O sea, la neta, yo no sé si sería tan buen pedo Como para decirle eso Yo sí le diría Eres un pendejo, cabrón Eres un pendejo Y ahorita mismito la regreso ahí donde estaban Para que la operen y hagan la cura, güey Ay, ya empezó, ya empezó, güey Ya empezó Ah, pinche perro, güey Yo sí me emputo si me hace eso, güey Pero tengan en cuenta que hay zombies allá afuera, güey Que es el que se metió uno y ya la va a matar, güey Qué bonito No sé, no, 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 no lo he olvidado Uh, no sé si me lo he olvidado Uh, no sé si me hagan la ola ¿Cómo has hecho...? Joel, es, uh... Es bastante tarde y tengo que... Mirar en unos minutos Yeah, 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 lo sé, lo sé Voy a salir de tus huesos, solo, uh... ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por ese video y a ti también, Drankz? ¿Cómo estás? ¿Cuándo tiempo durará? Pues... Hasta que quieran ustedes, amigos Noche de chica Noche de chica Ah, yo la toco, no mames Guitar Hero, eh The Last of Us meets Guitar Hero Gran músico, ya sé, güey If I ever were to lose you I surely lose myself Everything I have found to you We're for the music I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this Music ahí va a crecer a little All my stolen missing parts I have no need for anymore Thanks, thanks And I believe And I believe Because I can see About a few true days Days of you and me I love you I am going to cry I am going to cry For me I am going to cry The song was fun Well Estaba culerísimo Ellie crecida Ya de plano Nos aventaron a Ellie grande Cuatro años después O sea, Ellie tiene 18 Porque tenía 14 en el primero ¿De quién? Si eres más a los YouTube o Twitch A ambos, los amo, los amo a todos Estaba hablando de tu lucha con Seth ¿Pero qué? ¿Te besaste a Dina? ¿Te besaste a Dina? ¿No? 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 Te dimos a ese güey nuestro sandwich? ¿Qué le pasa? Dame mi sandwich malito pendejo ¿Por qué no nos está dando nuestro sandwich? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, amiga? Mira, no sé qué está pasando con ti y Joel María El hombre realmente me importa de ti Y estoy seguro que él no quería ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Pero desculpar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo los cabecos del chute Voy a ir a ir a la de ahí y llenarte Tipo, para real Vea, güey Es bola de nieve de generator No es verdad ¡Echa, schrimps! ¡¡Ganamos! ¿Cómo se siente? ¿Volvió a la vida el drogo, sí? ¡SALRE! ¡SALRE! ¡Nos vas a perderlo con esto! Sí, matenla Mantenla porque me besó anoche sin consentimiento Seguro no vamos a hacer eso Seguro no vamos a hacer eso y van a matar a la Dina Estoy seguro que se muere la Dina Estoy seguro, desde el trailer lo sabía ¿Quién es esa vieja, güey? ¿Quién es ese güey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está mamadísima esa morra? Pero está mamadísima ¿Qué pedo, güey? ¿Quién es esta morra y por qué la controlamos? ¿Qué está pasando? Ah, la brega Se agarra a putazos, ¿eh? ¿Qué está pasando? No ¿Qué quiere que veamos, güey? ¿Quién es esta morra, güey? ¿Por qué ahora también usamos a Abby? ¿Qué tiene que ver con Ellie? ¡Yo quería solo usar a Ellie! Puta madre, para eso me compré el juego Ah, está aquí arriba No mames, no me ayudó en nada, güey Ya estaba arriba, nada más me jaló, güey Güey, qué pedo, güey ¿De qué están hablando, puta madre? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando, mierda? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Es que no entiendo a esta vieja qué pedo, güey No entiendo a esta morra qué tiene que ver ¿Y a quién quieren buscar? Supongo que a Joel ¿Y cómo le van a hacer? Y no entiendo nada de esta parte Güey, está loca esta morra Está loca, así que se va a chingar a toda la armada esa que ya... ¡Hala, güey! ¿Cómo vamos a cruzar, hermano? Traes tres balas, neta Neta, Abby Neta, traes tres balas, Abby Júbramelo ¡Hala, verga, güey! No, mames, yo ya no le avanzo, güey Ahí Yo digo, bueno Hasta aquí llegué ¡Ay, ay, ay! ¡No, mames! ¡Quítate, quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡No, mames! ¡Qué putazo te metiste, men! ¡Ah, ya esquivas! ¡Ah, de la verga, güey! Es que está neta, está mamadísima la Mele ¡No, mames, no, mames! ¡Ataca, ataca, ataca! O sea, no me dice siempre cuando esquivar ¡Ya me vio, no! ¡Ah, no, mames! ¡Ya soy un dios, güey! ¡Ya soy un dios! ¡Ah, no, mames! ¡Es un hombre! ¡Que no es hombre, verga! ¡Ah, mierda! ¡Mi espalda! ¡Vamos! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Esta es una mala idea, Abby! Eh, güey, tengo ganas de un timeout a alguien No, no le des timeout a nadie ¡Vamos a chingar a tu madre, hermano! Tranquila, 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 amiga Tranquila, señora Sé que está desesperada ¡Hala verga! Tranquilo, Mike Wall, no te quieres meter conmigo Ojo, personas ya poderosas en la mafia Dentro del chat ¿Por dónde es, güey? ¿Por dónde es? ¡Ay, ay, ay! Ya vi Ya se había visto ¡Ya nos dio! ¡Me lleva a la verga! Estoy secando R1, que pendejo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, cállate, 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 maldito pendejo! Chat, primer aviso, spam, no ningún tipo 10 minutos para 2 horas Muerto, muerto Ahora yo creo que sí el botiquín Axo, eh Esa es la forma que lo haces Tranquilo, 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 hermano Hola, ¿cómo estás? Estas frixirios Ah, ya hay otro Yo creo que primero vamos por este, güey No, pues, primero vamos por este Tranquilos, tranquilos Su sufrimiento va a acabar Su sufrimiento va a acabar Me diviertes mucho, espero que pase todo el juego en directo Gracias, sí lo voy a pasar en directo Todo, mañana le seguimos O sea, ahorita todavía no es que lo vaya a acabar ya Pero mañana le vamos a seguir dando Por si lo quieres ver Ustedes me divierten mucho a mí, amigos Uy, 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 uy Pensé que ese sí ya nos había visto, eh Pensé que ese sí ya nos había visto Ya vamos a hacer Ellie de nuevo, qué bonito Ya quería hacer Ellie Compré el juego por Ellie Me gusta Mira, Jesse es genial Me encanta a sus padres Ellos siempre serán familia Pero nosotros solo estábamos en autopilot Qué poca, güey El Jesse sí la quería Ey, ¿cómo no hemos hablado nunca de esto? No sé Uy, qué pedo que se ve hermoso el juego Se ve de huevos, güey Qué vista tan chingona La neta La neta, hermano, lamento Es muy bonito Sí, esta ruta tiene sus perros Quítate, voy yo primero Voy yo primero No me dejó ir primero, maldita O sea, se van a echar Un town completo Y las dos No más, es que miedo Ahí sí, qué pedo, güey Vamos, nos volvemos a los huesos ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Cómo estás, Leo? ¡Vamos a encontrarlo! ¡B***! Yo escucho algo dentro. ¿Cómo la mierda llegaron ahí? Más importante, ¿cómo llegamos ahí? De este lado. ¡Ruñe! Está abajo. Es uno. Vamos a ver si podemos llegar a la parte de este supermercado. Buena idea. ¡B***! 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 ¿Estás bien? Sí. Un buen lanzamiento, por favor. Gracias. ¿Sabes qué me gusta de estos zombies? Que siguen siendo bastante humanos, aunque sean zombies. ¿Cómo fue ese ruiner entrar aquí? Sí. Es una buena pregunta. O sea, como que sí se aturden con una botellita y mamás, así chafas, ¿sabes? Es el más difícil que yo he tomado de Joel. Tiene que ser el que tuve con Joel, un año o algo hace. Fue como... No sé. Un placer. No mames. De chiquita matabas como a miles. Tiene que ser el que estaba pasando. Tiene que ser el que estaba pasando. ¡B***! Tal vez te obtenemos un nuevo recorde personal hoy. ¡Ah! Dina, por aquí. No hay ruineros. ¡No hay ruineros! ¡No hay ruineros! ¡Suscríbete al canal!